Muy buenas tardes, amigos. El día de hoy estamos con el candidato Charles Zapata, el cual es el número cinco para el partido de victoria nacional. Así que vamos a escuchar sus propuestas el día de hoy, mientras se van conectando, ya veo que se están conectando, y al mismo tiempo iremos leyendo sus preguntas. Pueden dejar sus preguntas en los comentarios y las estaremos leyendo también durante la entrevista. Asimismo, el día de hoy me acompaña junto al candidato Carlos Delfín, el cual también me va a ayudar a realizar la entrevista. Y ya veo que están llegando algunos saludos. Hola, Luis Alberto Guaita. Y bueno, ya se están conectando también las personas, así que pasamos a darle la palabra a Charles Zapata para que nos diga cuáles son sus principales propuestas. Bienvenido, don Charles. Buenas tardes y buenas tardes a todos los personas que nos están escuchando. Soy Charles Zapata y quiero poner al servicio de mi país todos los conocimientos que yo tengo como ingeniero de sistemas. Veinticinco años como empresario en tecnología y casi trece años como secretario nacional en mi partido y único partido, Victoria Nacional. Te podría comentar, mi rubro tecnológico es transversal a casi todos los sectores del país. En todas, nosotros podemos, tenemos varias soluciones, pero podríamos comentar por la premura y la urgencia que tenemos que desarrollar tres sectores importantes. Es educación, salud y lo que corresponde a compras estatales que están muy ligados a los temas de corrupción y burocracia. Veo, bueno, me alcanzaron a una publicidad en donde veo que además de su nombre está, entre comillas, como un apodo que le dicen el chip. Si nos pudiera comentar por qué es esto, si de repente está relacionado con la tecnología que propone. Definitivamente, sí. Mira, tú sabes que el chip todavía ha sido considerado como un dispositivo de avance tecnológico. Y en el trastear cotidiano de las personas, quiere decir o significa un cambio de pensamiento, la forma de sentir o de ver las cosas de una persona común y corriente. En referencia a eso, represento ese cambio. La persona que quiere cambiar el chip al Congreso, que quiere cambiarle el chip al país, que quiere cambiar la forma de ver estas cosas, que toda la vida las hemos visto de la misma forma. Como ese verbo que dice, roba pero hace obra, ¿no? Hay que cambiar ese chip de la cabeza. No debería existir. Ahora, los que estamos en tecnología, ¿no? Sabemos que el implementar tecnología o sistemas de información no solamente implica el software, el hardware, ¿no? Implica también los procesos, implica las personas. Y ya aquí estamos hablando de algo más a largo plazo, porque sabemos que en cuestiones de tecnología la capacitación de la mano de obra para el uso de esta no solamente viene de parte de la empresa, sino muchas veces tiene que venir desde la educación, desde la universidad e incluso el colegio. Y esto ya implicaría un proyecto, si estamos hablando de modernizar el Estado a través de la tecnología, pues no solamente implica el comprar el software, el hardware, sino un proyecto de capacitar al personal en tecnología que va a durar más allá de cinco años y que incluso no depende solo del legislativo, sino depende de políticas del Ejecutivo, de políticas del Ministerio de Educación. Y bueno, digamos, un plan que tal vez va más de la mano de lo que haría un ministro de Educación que un congresista. ¿Cómo podría implementarlo desde el Congreso? A ver, te comento un poco, el enfoque que le estoy dando es un enfoque porque yo también soy parte del plan de gobierno del partido. Y para poder llegar a solucionar los problemas que estamos planteando como Ejecutivo, todo el soporte del legislativo es el que se está preparando. Ejemplos, ejemplos rápidos. Para preparar la plataforma educativa nosotros vamos a crear una plataforma digital educativa. Pero para eso, solamente para crear esa plataforma necesitamos legislar sobre varias cosas. Esa plataforma va a tener libros digitales, va a tener supervisión de colegios, vamos a crear la SUNEDO de los colegios. La SUNEDO de los colegios es una nueva superintendencia que va a agrupar los colegios, los institutos y las universidades para poder garantizar la calidad educativa y también para garantizar los justos precios. Pero todo esto lo vamos a saber porque estamos montados sobre una plataforma digital que evalúa al alumno, que evalúa al profesor. El alumno se va a sentir como que se estuviera llevando sus clases en los colegios. Va a estar conectado a una arquitectura, en este caso que vienen a ser las tablets. Pero tablets diferenciadas, no las tablets que hemos comprado en el gobierno anterior. La misma tablet que usa el profesor se la estamos dando al alumno y cuando no es así, el profesor debe tener unas tablets con características distintas. Para que tengas una idea debe tener características de servidor y debe tener características de un router para poder hacer una conexión y armar unas redes estén donde estén. No necesitas ninguna instalación o una infraestructura para armar una red. De igual manera, las tablets que funcionan en Lima no son las mismas que funcionan en Pulo. Tienen características distintas. Entonces vamos trabajando sobre una plataforma que necesitas mucha legislación para que se lleve a cabo. Pareciera muy sencillo y es cierto lo que comentas es, no es rápido, pero si hay voluntad política, que es la que tiene Forsyth, lo vamos a hacer en el corto plazo. Ahora, hay que cortar un par de brechas más. Entre colegio y universidad hay una brecha que te voy a comentar más adelante que tenemos que eliminar, ¿no? Entre colegio y universidad viene la famosa prepa, ¿no? Que los alumnos salen a prepararse porque no están listos para ingresar a la universidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el colegio, la calidad educativa no fue buena. Hay que quebrar eso y hay que implementar. En nuestro plan de gobierno también hablamos de poner los últimos años, cuarto y quinto, educación técnica. Vamos a trabajar sobre preparar a los alumnos para que salgan ya con un cartón de técnicos y puedan forjar sus propios negocios o depender o crear sus propios negocios. Y entre universitario y empresa hay otra brecha, que son los practicantes. ¿Qué quiere decir? Que usted sale de la universidad y las empresas no lo contratan como el profesional que debe ser. Le preguntan, ¿experiencia? No tengo ya, practicante. Y eso no debe ser porque se supone que uno ya sale con todos los galardones de haber estudiado y haber hecho incluso prácticas preprofesionales, pero que no valen de nada en el mundo privado. Porque el mundo privado tiene otra forma, otro enfoque de ver el negocio, lo que se enseña en aula, ¿no? Es todo un proyecto, sí, pero con voluntad sí se puede hacer. Ok. Quería hacerle una pregunta con respecto a esta SUNEDU de los colegios. Ya sabemos que el actual SUNEDU implica todo un aparato con empleados públicos, ¿no? Y entonces, si usted está planteando en una ley, en este caso le compete al Congreso también hacer esa propuesta, ¿no? De hacer una ley de SUNEDU de colegio, ¿cómo se va a financiar ese gasto? Es la primera pregunta que tengo, ¿no? ¿Cómo lo van a financiar? Primer punto, porque nos vamos a llenar otra vez de entidades que están supervisando, cuando tal vez el Ministerio de Educación lo podría hacer también, ¿no? Por otro lado, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, si hay algunas universidades, que hay varias que nos han licenciado, ha habido todo un problema casi social, ¿no? Incluso estos problemas en el Congreso que han habido, cuando este problema se fue solucionado de una manera más fácil con una acreditación internacional y con eso nos evitábamos estar pagando varios gastos públicos, como varias universidades en el Perú ya la tienen. La pregunta es, ¿qué pasa si descubrimos que el 50% o los 60% de los colegios en el Perú no cumplen con esto? En teoría, hay que cerrarles la, ¿cómo se llama? El local, las universidades. Pero acá hay un problema distinto a las universidades. En las universidades había, por lo menos alguien ya acabó el colegio, puede, en teoría, hasta trabajar, ¿no? Pero un niño, si no está en ese colegio, no va a haber cupo suficiente en los colegios acreditados para recibir esta extingente cantidad de personas. Y el segundo problema es, ¿cómo van a hacer para pagar? Especialmente en el sector privado, ¿no? En el sector público, en teoría, también va a haber otro problema porque ya no van a ver dónde los puedan acoger. Entonces, ¿cómo hacemos para que los niños del Perú no se queden sin estudiar y que tal vez la propuesta, que tiene buena intención, termine afectándolos? ¿Cómo piensa usted? ¿Cómo aterrizaría esa propuesta, no? Esas dos preguntas. No sé si quedó claro las dos preguntas. Sí, vamos viéndola una por una y si por ahí me despido la pregunta, la podemos embarcar de vuelta. Mira, vamos a ir sobre el tema de SUNEDU, la superintendencia. Cuando hablamos de esa superintendencia, quiere decir que le vamos a ampliar el funcionar a la SUNEDU de universidades para los colegios y para los institutos. ¿Qué es lo que sucede con el dinero, el financiamiento? Tenemos 23 mil millones que perdemos cada año. El problema es 23 mil millones de soles perdidos por efectos de la corrupción. Entonces, ¿por qué esos efectos de la corrupción, ese dinero, nosotros lo vamos a recapatizar? O sea, lo vamos a volver a encontrar porque lo vamos a acercar con cercos tecnológicos, o sea, con controles tecnológicos. Para eso, obviamente, vamos a poner controles en las compras, controles en las distribuciones, controles en las licitaciones, que van a poder hacer que nuestro presupuesto alcance para más cosas. Ya desde un inicio, 23 mil millones es bastante dinero. Sí, porque lo que usted está diciendo es que el casi 15% del presupuesto nacional, porque el Perú, para hacerlo más sencillo, gasta 177 mil millones. Vamos a poner números pequeños para que los oyentes lo puedan tener más fácil en su cabeza. El Perú gasta 177 soles, miles de millones, ¿no?, en el presupuesto. Y usted dice que son 23. ¿Significa que más? 23 mil se pierden por corrupción, nada más. Por eso. Se pierden en corrupción. Es por eso, no, es por eso. Lo que usted me está diciendo es que, en vez de que el Estado se gaste los 177, que incluye ya la corrupción, porque es lo que se gasta, lo que usted está planteando es que el Estado va a seguir gastando el mismo monto, pero esos 23 mil de los 177 mil, de los 177 mil, se va a gastar en estos temas. Aún así es bastante, ¿no? ¿Usted sabe cuánto es lo que el Estado gasta en el sector de educación? ¿Como presupuesto global? Sí, global, ¿no? Porque si no, el otro ya se entra en un terreno. No, exactamente no lo tengo, pero ¿qué es lo que sucede aquí con el tema, y lo que estamos hablando de por qué una nueva superintendencia? Cuando hablamos de modernización del Estado, nosotros lo que vamos a trabajar es comenzar a fusionar instituciones, a desaparecer unas, a refortalecer otras y a fusionar otras. Igual, de igual manera, en los ministerios. Tenemos 19 ministerios creados producto de los compadrascos entre partido y partido. Viene un partido y dicen, necesito poner gente, crea un ministerio. Viene el otro, necesito poner gente, crea otro. De igual manera sucedió en el tema de las instituciones. Tenemos un Instituto Nacional de Estadística andando a medio andar, con estadísticas muy vagas y muy atrasadas. Tenemos una Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, que no, sus normativas nadie le hace caso, ¿no? Y así tenemos una variedad de instituciones que nosotros, ya por lo largo de los años que las hemos ido creando, hay que sacarlas y reordenarlas. Estoy de acuerdo. Ahora, yo lo que digo es, si usted dice que va a ser, que van a eliminar ministerios que están de más, porque estamos de acuerdo varias personas. Así es. Pero, ¿qué ministerios serían? A ver, ahí tenemos, hay varios bloques, pero podremos hablar de un par de ellos, ¿no? Sí, sí, está bien. Porque el Ministerio de Relaciones Exteriores, hay que juntarlo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, porque ambos cumplen funciones muy semejantes y se traslapan entre sí. Y ahí, adicionalmente, no, ahí a ese mismo bloque hay que juntarle cultura, porque cultura y turismo tienen que caminar juntos. Esos tres ministerios tienen que ser uno. Otro bloque interesante es el Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Vulnerables, ¿no? Entonces, esos dos ministerios estuvieron juntos hace dos periodos atrás, pero fueron separados. ¿Entiendes? Lo que nosotros necesitamos es volver a juntarlos. Ahora, ¿es usted consciente que si usted fusiona la segunda parte va a tener a casi toda la izquierda peruana que le van a hacer manifestaciones en las calles o no? A ver, yo pienso que las manifestaciones son cuando tenemos un problema de generación de burocracia. Para poder hacer un Estado ágil necesitamos modernizar y desburocratizar. Y te puedo dar infinidad de ejemplos de la burocracia. Justamente revisaba un caso de inseguridad ciudadana que es uno de los más candentes, ¿no? Tú sabes que hoy en día un policía ha perdido su capacidad de investigatoria. Ya no investiga porque tiene que tener a un fiscal encima. Entonces, antes teníamos un policía que capturaba, otro policía que hace la denuncia y otro policía que hace la detención. Y después venía el fiscal y decía, ocho horas después, ¿qué pasó acá? Y todo por un celular. Y como eran ocho horas y al fiscal no le interesa recuperar un bien, lo dejaba ahí y se perdía todo el proceso. Procesos como eso encontramos en los ministerios a cantidad. Obviamente, cualquier persona que vive de la burocracia y de la corrupción se va a oponer y va a salir a las calles. Pero de cada cien vamos a tener noventa que no. Yo me quedo claro de dónde sale ese dinero. Finalmente, para acabar con mi pregunta y pasar a Rafael, es cómo va a ser cuando haya colegios que no se acrediten. ¿Cómo va a ser con ese? A ver, justamente para eso estamos preparando la plataforma digital educativa. Porque la educación privada tiene tres niveles. El nivel bajo, medio y alto. El bajo es donde encontramos a los miles de colegios informales. Los que se crean ahí en una cochera, que es la sala de una casa, o que el profesor hace todos los cursos. Y que las bancas son las mismas sillas del comedor de la familia donde se edita. Entonces, ¿qué es lo que piensa el padre de familia sobre ese pago? Dice, yo ya estoy pagando un colegio particular y estoy contento porque estoy pagando. Pero esa educación es de pésima calidad. Mala infraestructura y, por lo tanto, no estamos yendo a ningún lado. El segundo nivel es un nivel intermedio, con una plataforma o una educación, más o menos. Y el primer nivel, si hablamos de colegios de alto nivel, con plataformas digitales que en esta pandemia han respondido. No bien, pero están respondiendo y se están autorizando. Y por el otro lado viene el Estado. El Estado con su infraestructura, Alan García se gastó varios cientos de millones en acondicionar más de 15 colegios emblemáticos. Y ¿qué es lo que tenemos? Cemento y madera. No pensamos en poner ninguna infraestructura tecnológica. Por eso es que nuestros alumnos hoy en día están caducados en tecnología. Y hay que trabajar sobre eso. Esta plataforma digital que nosotros vamos a poner es como el colegio. Pero no el aprendo en casa. No el aprendo en casa que sacó Vizcarra y es un desastre. Una plataforma es cuando el alumno puede hacer su tarea, cuando el profesor la puede corregir, cuando los libros son digitales. Para eso obviamente hay que trabajar un poquito afuera sobre los convenios con las entidades, con las editoras públicas e internacionales para que nos puedan proveer de libros. Pero también esa plataforma tiene inteligencia artificial para poder medir la capacidad del alumno y poder sectorizarlo según su habilidad. Y ya no lo hace un profesor, lo hace la misma plataforma. Y también es para que el Estado pueda medir la eficiencia del profesor. Si asistió, si dictó, si estuvo atento a toda la clase, si preguntó, si hizo en actividad, lo que no vamos a poder ver si nosotros tratamos de poner... Mañana dicen, oye, ¿cómo superviso la plataforma? Ponte una persona en cada colegio virtual que exista. Eso es burocracia. Y este gobierno de Victoria Nacional no lo va a tener. Entonces, si nosotros le ponemos una plataforma más alta que la privada y gratuita y de alta calidad, este sector 3, bajo, va a ir a nuestra plataforma. El año pasado hemos visto que han migrado 200.000 alumnos del sector público, del privado, del privado, están en el público ahorita, 200.000. Y este año, así como vamos, esperamos otros 300.000 más. Entonces, sí vamos a... Tenemos que estar preparados, pero hay algo importante también. Hace poco el ministro salió a decir que van a comenzar las clases. Y nadie ha hecho absolutamente nada en estos meses para poder soportar esa migración para este año. Las plataformas digitales del Estado, el aprendo en casa es lo mismo. ¿Vamos a entrenar a otra persona, a un actor para que salga a dictar clases? Entonces, tenemos que hacer un cambio verdadero, prepararnos para este año, para el 2021. Pero sí, como te digo, la idea, y tú sabes que la responsabilidad del Estado es dar salud y dar educación, de calidad y gratuita. Y nosotros nos estamos preparando para eso. Bueno, muchas gracias. Yo voy a continuar con preguntas con respecto a esta SUNEDU escolar, que creo que es la propuesta más disruptiva y que más puede llamar la atención. Porque en un inicio, a ver, corréjame si me equivoco, y mi primera pregunta va sobre eso, me pareció escuchar de que también incluiría regulación de precios. Sí, correcto. O sea, ¿iría donde el colegio Newton, el colegio Roosevelt, y diría que están cobrando mucho, bajan el precio? A ver, la calidad de la educación, obviamente, si la calidad es alta, van a tener tarifas altas. Todo tiene niveles, estándares. Mira, SUNEDU, y comentaba con Carlos que hizo la pregunta de los niveles sancionatorios, 40 universidades privadas perdieron la licencia y 5 nacionales perdieron también su licencia por la pésima calidad que tenían. Y también Carlos pregunta, ¿cuántos serán los colegios? Van a ser miles. Van a ser miles. Entonces, ¿pero qué es lo que queremos como país? Seguir haciendo que nuestra juventud pierda los años, pierda su tiempo, y el Estado siga siendo un Estado analfabeto, porque analfabeto educativamente estamos, porque nuestros jóvenes no están aportando. Me sorprendió ver unas cifras en Piura. Piura tiene el 90% de la fuerza laboral, no profesional. Esa cifra es increíble. Yo no soy del sector educativo, soy tecnológico, yo miro números sobre mis máquinas y me asombra. Y veo que el Estado no está haciendo nada. Me asombra porque tenemos un presidente sagasti que ha trabajado en el Concitec. El hombre ha visto números, el hombre sabe de data, pero sin embargo no la ha usado y no la está usando. Correcto, pero la pregunta iba con respecto a la regulación de precios. Sabe que eso es inconstitucional y atenta contra el libre mercado. Y el Tribunal Constitucional le va a decir que la Constitución prohíbe la regulación de los precios del mercado y si lo hacen los colegios, el día de mañana también le puede decir a cualquier empresa privada estás cobrando muy caro por tu producto, bájale el precio y creamos un control de precios y un mercado negro y lo que vivimos en los ochenta, ¿no? Claro, a ver, pero ahí es un poco distinto porque acá estamos hablando de que está tocando al pueblo y también no es que le vamos a decir de ahora en adelante tú cobras cien y tú cobras doscientos. No, van a haber una serie de escalas, una serie de escalas. ¿Quién pone las escalas? La escala está prevista en función a la calidad del servicio. ¿Quién la pone? O sea, nosotros pondríamos las escalas, pero no como número, ¿ah? No como número. ¿Y se lo va a imponer a los privados? No como número, sino como servicios. Sino como servicios. No sé si me entiendes. Es como un carro. Haz de cuenta que yo te vendo un carro sin aire acondicionado, sin asiento de cuero, sin sunroom. Base, base, base. Así deberían darte una calidad educativa a un precio X. Si le pones asiento de cuero, X más uno. A el sunroom, X más dos. Y así sucesivamente vas subiendo las escalas que deberías tener. En servicios. En servicios. No en dinero. El dinero es un tema que se valora después, ¿no? Pero ahí veo complicado porque también va a depender en dónde está el colegio, ¿no? El alquiler de un colegio de un terreno, hay una diferencia. Y también hay un tema de cuánto le costó el terreno a la empresa, al promotor que compró. Es un terreno nuevo y la salida bien caro el alquiler. Por eso te comentaba que nosotros pensamos incluso hasta la ubicación geográfica y te lo comentaba con el tema de las sables, ¿no? Nosotros no pensamos en compras globales ni en restricciones globales. Incluso la educación debería ser sectorizada por cada región porque cada región tiene culturas y tiene experiencias y tiene fuerza laboral totalmente distinta a la fuerza laboral de Lima. Por decir, Amazonas los preparamos para algo que no existe en Amazonas o en Loreto o en Piura. En Piura podríamos preparar a alguien... A ver, prepararía yo a mi gente técnicamente para la agricultura que es algo fuerte en Piura, ¿no? Pero no lo prepararía para la minería en zona de costa, ¿no? Entonces, cada... Incluso hasta de los climas, ¿no? Ponemos un horario de entrada del colegio siete de la mañana. Siete de la mañana en Lima es factible ir al colegio. Pero siete de la mañana en Puno es horrible. Entonces, podría hasta cambiarse los horarios. Pero tenemos que jugar en función a muchos factores. Yo como ingeniero de sistemas uso muchas variables para poder posesionar una solución. Las soluciones no son estándares las que yo presento. Son variables y se acomodan a cada una de las situaciones, ¿no? Bueno, personalmente, yo creo que en esa propuesta estoy interfiriendo con el libre mercado y si existe un grupo de clientes que están dispuestos a pagar las tarifas que cobra el Newton y el Markham, las van a pagar. Las van a pagar y no debe dejar ir al Estado a decirle no, usted tiene que seguir este tarifario o tiene que seguir esta estructura o tiene que seguir estos, digamos, este consolidado de precios. No, es que, a ver, nosotros no le vamos a poner un precio y si el ciudadano quiere pagar porque encuentra calidad en el mundo privado, lo va a seguir pagando. Pero si esa misma persona encuentra calidad en el mundo público, te aseguro que va a venir con el mundo público. Y como te comenté, son 200 mil personas y no te estoy hablando de gente pobre, ¿ah? Un gran porcentaje sí, pero otro gran porcentaje viene de colegios privados. Y esos supuestos colegios privados que le habían vendido una infraestructura buena colapsaron en el tiempo de pandemia. Entonces, sí es factible si nosotros ponemos una plataforma de alto nivel y gratuita por el Estado y el Estado lo puede hacer. Te comento que el Estado puede hacer muchas cosas. Un ejemplo, en el mundo de la salud no existe ninguna clínica en el Perú que pueda superar al mejor hospital nivel 3 que tenga el Estado peruano. Un revagliate. ¿Y sabes por qué? Porque el Estado sí tiene capacidad para comprar el equipamiento los más caros que puedan haber y ponerlos al servicio del pueblo. Mientras que el público, el privado, perdón, el privado, busca solamente la carne. Él no te va a comprar una máquina de hemodiálisis porque no le interesa, no va a ganar de ahí. Y te vende, te vende las cosas sencillas de la salud. Entonces, imagínate un colegio, así nos cueste. La plataforma, 10, 20 millones, no es nada comparado a servir a los más de 6.2 millones de alumnos que tenemos y que debería ser nuestra obligación. De acuerdo, y de hecho es una situación similar al de las universidades, por eso cada sector es distinto, ¿no? La educación, en la educación universitaria existen universidades del Estado que tienen muy buena calidad y que están entre los primeros puestos, ¿no? como San Marcos, la Agraria, y tiene sentido que venga, bueno, una entidad como la SUNEDU a regular la educación tanto en las privadas como en las públicas. Pero no es así en la educación escolar. Si nosotros vemos los resultados PISA de los colegios públicos versus los colegios privados, si hay una gran brecha en la educación privada versus pública, los resultados PISA de los colegios privados en promedio es mucho mayor al resultado de las pruebas PISA de los colegios públicos. Entonces, que además el Estado ponga una entidad pública a regular a los privados cuando estos tienen mucho mejor desempeño que las escuelas públicas, oye, yo le diría al Estado mejor tú enfócate en subirle al nivel a tu educación, a tus propios colegios. Y después vienen a regularme a mí, ¿no? Y es lo que vamos a hacer, subir el nivel de la educación pública. Primero, vamos a aumentar los presupuestos. El 3,8% que tenemos en el 2021 lo vamos a llevar a 4,5% en el 2022 y a 6% en el 2023. Vamos a capacitar a los profesores porque definitivamente el problema es este, ¿no? Nuestro chip que tenemos en la cabeza es que el Estado no puede hacer bien las cosas y mientras tengamos ese chip en la cabeza todo lo que el Estado haga es mal. Mala educación, no sabe administrar los fondos de pensión, no le des nada al Estado porque el Estado es malo administrado y no es porque sea malo, sino el problema es que no le damos ese sitio a nuestros profesionales que están en el mundo privado y que lo hemos perdido por los bajos sueldos, por la mala administración, por la corrupción. Eso tenemos que gestionar y cambiar. Posiblemente nos demore un tiempo, sí, pero si no damos este primer paso, toda la vida vamos a estar en reuniones así, de repente el próximo entrevistado va a ser mi nieto queriendo cambiar el país, ¿no? Pero tenemos que hacer eso, ¿no? Bueno, correcto. Podemos ir leyendo algunas preguntas y comentarios del público. Nos acompaña mi profesor Raúl Sacoberti que le envío saludos desde acá, que nos recomienda que la tecnología debe rediseñar, no automatizada y que, porque el valor no lo brinda la plataforma, ¿no? Sino el diseño en el proceso de enseñanza y aprendizaje. También Rosemary Ceballos nos dice el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable debería deberlo del MIRIS por la capacidad de gestión y también nos dice que las plataformas que estuvimos hablando ha debido ser incluida a los alumnos, ¿no? que de por sí no iban a clases presenciales. Bueno, me preguntan por el partido, el partido es Victoria Nacional, es el partido de Forsyth, por quien va el candidato. Raúl Sacoberti nos vuelve a comentar, ¿no? La plataforma reemplaza al colegio y tenemos que importar la tecnología para inteligencia artificial. ¿Tiene idea de qué habla en términos de aprobación de las leyes en nuestro congreso, la formación de docentes y los costos de funcionamiento? Es una pregunta interesante que nos hace. Bueno, luego... ¿Con cuál comenzamos? Tú me dices. Bueno, podemos comenzar por esta, ¿no? Está hablando entre... La pregunta dice, ¿Tiene idea de qué habla en términos de aprobación de las leyes en nuestro congreso, la formación de docentes y los postos de funcionamiento? A ver, primero vamos viendo qué necesitamos para comenzar a tener aprobación de leyes. Tenemos que tener mayoría. Un gobierno, si llegamos a tener un gobierno con una bancada importante, las leyes van a comenzar a fluir de forma inmediata porque lo primero que vamos a hacer es pedir facultades. El legislativo le va a otorgar facultades al ejecutivo y vamos a modernizar el Estado en un dos por tres entre comillas. No vamos a dar inicio al proceso. Si nosotros tenemos lo que le pasó a Pedro Pablo con la bancada anterior, es muy probable que no solamente nosotros, cualquier gobierno fracase en su intento porque tenemos dentro de los congresistas incluso si los ves anteriores porque es que la mayoría de empresarios de educación entran al Congreso. Entran porque van a defender sus bienes, sus riquezas. Entonces, por eso hay un bloqueo en la parte interna del Congreso que nosotros tenemos que superar. Victoria Nacional es un partido independiente, democrático, pluralista, que no tiene y no se ha casado con nadie y las leyes que van a entrar y se van a presentar las vamos a hacer fluir en equipo, en bancada. Correcto. Bueno, vamos avanzando con respecto a los otros temas. Tenía una propuesta de compras del Estado que incluía una plataforma unificada de compras en todo el Estado y control de stocks. De repente podría también profundizar esta idea. Importantísimo. lo que vivimos con el tema de la corrupción. Tenemos generales que han intervenido presos por haber comprado mascarillas sobrevaloradas. Tenemos un gobernador regional que 60 millones destinados al COVID en Ancas fueron totalmente, desaparecieron en otras compras, menos en compras para atender el tema COVID. ¿Y por qué? ¿A qué se debe eso? Porque no tenemos un control. Nuestras plataformas están dispersas. Cada institución maneja sus propios sistemas. Tenemos una contraloría totalmente desconectada. Una contraloría que cuando va a hacer una supervisión te manda una carta y te dice voy a hacer una supervisión en 30 días. En 30 días ¿qué es lo que hacen ellos? Ordenan la casa, maquillan todo y cuando llegan los auditores están listos para engañar al Estado y engañarnos a nosotros. Una plataforma digital de compras ¿qué es lo que sucede ahí? Vamos a hacer análisis de precios, análisis de proveedores en tiempo real y si hay una desviación de precios vamos a saber por qué. ¿Puede haber desviación de precios? Sí. Puede ser por el stock que está agotado en el mundo, puede ser por alguna característica especial, pero se tiene que saber por qué una mascarilla es distinta a la otra con las mismas características. Una pregunta es lo que sucede ahorita. Y no sería mucho más práctico agarrar, hay dos ideas también que puedo lanzar acá, ¿no? Una sería como el hospital Barton en la cual está concesionado a un privado para que se encargue de todo eso y ahí te evitas estar comprando a través de los empleados públicos que no traen la mascarilla, ¿no? Y la otra opción, no sé qué opina usted, puede ser que el Estado agarre y se quede con el segundo y tercer nivel que usted bien ha dicho de atención, que es el que el Estado hace bien y la primera capa no lo haga, simplemente compra un seguro privado a todo el Perú básico para que cada peruano escoja la clínica donde quiera y cuando vaya al segundo o tercer nivel una opción puede ser de que como se llama que se entienda en el Estado. Entonces ahí te evitas tantas huelgas, robos, malos manejos, que no haya stock, ¿no? ¿Eso es mucho más práctico en vez del otro? Es práctico y es verdad y el concepto que da de Barton es lo mismo, o sea, la idea es centralizar en una unidad para comprar todas las compras del Estado. Lo que pasa, a ver, tenemos más de 1800 municipalidades, cada municipalidad tiene su área logística, cada municipalidad hace sus propios negocios y voy a poner un ejemplo en ese momento. Todos han comprado mascarillas, han habido 1800 cotizaciones y 1800 proveedores andan dando vueltas y 1800 tipos de precios y nadie sabe si llegaron o no llegaron las mascarillas a cada uno de esos destinos. Es muy probable que haya sucedido que han comprado en un pueblo donde hay 10 mil personas han comprado 4 millones de mascarillas que jamás van a poder consumir. Entonces, no existe esos controles. Mira, hace como 4 años y lo pongo como un ejemplo, salió un ministro, no sé si ustedes recuerdan de los patrulleros que compramos, compramos como 180 patrulleros o 400 patrulleros, una cosa así. Y en la distribución de esos patrulleros el general, el ministro decía hemos mandado 80 a Suyana, por decir, a la ciudad de Suyana hemos mandado 40 patrullas. ¿Ya? Ese había hecho la distribución como mejor a él le había parecido. ¿Pero qué resulta? Que en Suyana solamente habían 15 efectivos policiales con brevete. ¿Qué quiere decir? Que 25 iban a estar guardados en el almacén porque no los van a usar nunca. Pero si eran necesarios, ¿no? Mira, si eran necesarios los 40, pero no los van a usar nunca y están guardados. Entonces, ¿en ese caso más que comprar patrulleros no sería mejor hacer un renting o un leasing operativo para que ya sabemos que compran el patrullero y después se malvó la primera a la solera a la solera a la solera como un wet list, ¿no? Un wet list incluso. Y bien hablas, Carlos, y bien mencionas eso, hoy en día los servicios SAS es lo mejor, ¿no? Tú me das el servicio y yo te lo pago. Sí. Incluso en los servicios sanitarios. Si te evitas esto, por ejemplo, hay mucha gente que critica que el Estado compra más caro, pero hay que entender que el Estado se compra más caro porque está comprando un set de repuestos o los mantenimientos que ya se le incluyan para evitar estar haciendo esto. Cuando lo más práctico es hacer una licitación de renting, ¿no? Mira, y hay miles de ejemplos que funcionan muy bien. incluso nosotros como empresa hace ya ocho o nueve años dejamos de vender sistemas. Hoy en día alquilamos sistemas. Claro. Porque ya no es negocio vender y a la gente no le interesa comprar porque todo envejece, todo envejece. Envejece la silla, envejece el carro, envejece tu sistema, todo envejece. A todas las personas. Y nosotros envejecemos, unos más, ¿no? Que otros. Pero mira, en servicio satelital que también es una propuesta que acompaña a la misma plataforma, muchos hablan de comprar satélites. Yo diría también, podría ser que compremos, pero más me oriento a servicios. Y la decisión la vamos a tomar en el momento porque yo no soy, y como ustedes dicen, yo voy a poner las propuestas. Acá están mis propuestas. Dos o tres soluciones por cada uno. ¿Pero el Congreso tiene iniciativa de gasto? No, no tiene iniciativa de gasto. Lo que pasa es que te estoy, y más o menos te aclaraba que como yo soy parte del gobierno, vengo con paquete completo. La ley, y la propuesta, ¿no? Para que pueda funcionar este tema, ¿no? Le interrumpo acá para detenernos en este punto y saber si está dando entre líneas la primicia de que en un posible gobierno no estaría solamente dentro del legislativo, sino como parte activa de la ejecución del plan de gobierno. es que las personas que trabajan en el plan de gobierno por lo general son gente activa del gobierno. ¿Por qué? Porque las soluciones que tú vas a leer o has visto la puedes bajar del jurado, todo lo que está ahí es la experiencia, nosotros somos más de 50 profesionales multidisciplinarios que están, su aporte está ahí. Entonces, si tú quieres mirar más allá cuando gobiernes, vas a mirar primero ahí, en ese primer bloque. Pero también estamos en búsqueda de personas que se integren profesionales de primer nivel. Se ha visto en estos días, hemos integrado un profesional como ¿cómo se llama? Carlos Bruss, se me va el nombre, como profesional en la construcción. Él ha sido ministro, ha creado programas muy interesantes como Techo Propio, Mi Vivienda, se le incorpora. Él no viene por política, él viene para apoyar temas netamente técnicos. Entonces, estamos con ustedes. Él está, no, él no postula nada, él recién se incorporaba ayer, no sé si habrán visto las noticias. No había, no había visto esa noticia. Pero gracias. Se incorporó al equipo técnico, ¿no? Claro, claro, para que no me pregunte, se lo digo yo primero. Así es. Lo que, lo que sí le voy a preguntar es acerca de la, bueno, estuve hablando una propuesta con respecto a satélites y quería saber si esto iba con respecto a la propuesta que tiene de internet para todos. Entiendo que sería un internet satelital o son propuestas distintas. no, internet para todos, a ver, hay zonas, primero, bueno, hay varias cosas, pero muchos se confunden con la red dorsal de banda ancha. Ese es un proyecto bueno, que funciona, pero no ha llegado a coberturar por muchas cosas, porque en algunas ciudades muy alejadas geográficamente no hay energía eléctrica. Hasta ahí, truncado, no llegó, no prosperó más el proyecto. Ya han llegado, creo yo, algo del 30% del proyecto real. Entonces, en estas ciudades que no están coberturadas y por la premura, la premura que nos ha dado el coronavirus, necesitamos hacer algo rápido. No vamos a comprar un satélite porque montar un satélite, comprarlo, va a demorar varios meses. Entonces, podemos tomar experiencias de países cercanos, Bolivia, Brasil, no de nuestro satélite, porque nuestro satélite que compramos es un satélite de imágenes. Ya muchos dicen y están hablando que vamos a usar el satélite que tenemos. Eso no lo pueden usar para hacer internet. Es un satélite de imágenes. Incluso podríamos tomar los servicios de esta nueva red que está saliendo, que es una red súper poderosa, no sé si la conocerás, que se llama Starlink. Starlink va a cubrir el mundo con satélites y ese servicio va a ser más barato que tomarlo en renting de un satélite de Bolivia o de un satélite de Brasil o de cualquier satélite que compramos. Nosotros vamos a comprar un satélite o dos. Y una pregunta ¿y ese internet va a hacerlo? ¿Cómo va a ser la gente para pagar por servicios de internet, especialmente en las provincias? No, se supone que si lo vamos a coberturar como estado, el estado lo tiene que pagar. Debe ser totalmente gratuito, pero exclusivamente dedicado, no para los temas de generales, de empresas, no. si lo vamos a dar para el sector salud o educación, van a ser exclusivamente para esos equipamientos, ¿no? Por decir las tablets que hablamos. Esas tablets van a estar conectadas al satélite y solamente van a ser de uso exclusivo del satélite. Y también te hablaba pues de equipos que no son equipos comerciales. Un gran error que ha cometido el gobierno es comprar tablets comerciales. ¿Qué es lo que va a suceder? Los niños los van a estar esperando los ladrones para quitarles la tablet y la van a vender inmediatamente. Nosotros necesitamos comprar tablets especializadas. Que así se la roben, esas tablets no van a funcionar en ningún lado porque van a estar amarradas al DNI de la persona, del niño. Y también, como hacen funciones específicas, no les va a valer de nada. Entonces, hay que tener mucho criterio para hacer compras, para tomar decisiones, para diseñar. Y bien hablaba tu profesor en la pregunta de la primera, creo que, tu profesor, que decía que vamos a utilizar tecnología, pero tenemos primero que diseñar, ¿no? Diseñar para después automatizar. Eso es lo que nosotros hacemos primero. Y una vez que tenemos el diseño perfecto, hacemos la automatización. Claro. Bueno, creo que Carlos está teniendo problemas de conexión, pero, en todos los casos, continuamos nosotros, ya también nos acercamos a la hora, así que, no hay problema. Aprovechamos para entrar a las propuestas finales. Sabemos que el tema del satélite ha sido controversial anteriormente. ¿Cuáles son los errores que no debemos cometer para que no se repita la experiencia anterior? Mira, lo que pasa es que todo lo hacemos de improviso. Escuchaba al candidato Lescano hablar de satélites e internet. El señor habla de algo que no conoce y ni siquiera está en su plan de gobierno. Ya desde ahí está improvisando. Porque se supone que nosotros trabajamos, tenemos todo un equipo multidisciplinario para trabajar en un plan de gobierno y para que nuestro candidato hable sobre ese plan de gobierno. Y si él habla algo que no está acá, es porque está improvisando o se está copiando. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Por eso es que vienen después los problemas. Compramos mal, hacemos mal las cosas. El internet satelital, incluso muchos dicen y muchos expertos van a hablar sobre el tema, oye, pero los internet que estás hablando tienen baja latencia, por X, X características técnicas, y yo te podría decir, sí, pero esos son los de órbita alta, nosotros vamos a trabajar con órbita baja, para que dé un internet satelital de banda ancha, con muchas cualidades, pero ya entramos a otro esquema, pero de que va a ser funcional, y para los fines que queremos, va a ser funcional. Carlos, alguna pregunta, así es, alguna pregunta antes de finalizar? Sí, lo que ocurre es que gran parte del problema de la no ejecución del Estado, ¿no? Y de los robos, estos robos son producto de unas falencias, pero la no ejecución es porque el funcionario público tiene miedo de que le hagan juicio por un error, ¿no? Entonces, las leyes están hechas en la desconfianza de la gente, y eso hace que todo se vuelva muy burocrático. Entonces, ¿cómo piensan ustedes mejorar eso? Mira, hay muchos ejemplos que podría tomar, pero se me viene ahorita a la mente algo rapidito como la, el tema que le está sucediendo a nuestro candidato, Forsyth. Ha sido excluido porque la ficha ha tenido algún error de llenado. Hace 11 años yo propuse algo, crear la ficha única del ciudadano. La ficha única del ciudadano es la que recoge de forma automática los datos de cada ciudadano en los diferentes sectores del Estado, porque la data existe. Tus datos de las universidades están en el Ministerio de Educación, tus datos en justicia están en el Ministerio de Justicia. Salud, en salud. Y en todas las instituciones yo los recojo, los centralizo, y solamente te digo, esto es todo vida. Solamente acéptamelo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo ya no estoy confiando de lo que escribas, pongas o no pongas. Ahora yo confío en lo que yo hago, en mi tecnología y mi nivel de conectividad con toda la información que tengo. Bueno, comenzando de que el pasaporte no está amarrado con el DNI, ¿no? Ahorita, ahorita, pero dentro del proyecto que tengo, sí. Incluso, ¿por qué? Porque, y una vez que integremos esto, y justamente iba por ahí por los temas de migración, un policía no puede detener a alguien en frontera porque el señor no sabe si verdaderamente es una persona migratoria que está actualizada o no actualizada porque no hay forma de saberlo. Y si él quiere pedir un reporte de migraciones se va a demorar tres días en pedirlo. Y en tres días son 24 para soltarlo y la persona se le fue. En conclusión, no tenemos, ¿por qué? Porque no hay información. Si ahorita alguien es atropellado en la puerta de tu casa y está sangrando, viene el policía, no puede hacer nada, vienes tú, no puede hacer nada, nadie le puede dar ningún auxilio porque no sabemos qué tipo de sangre usa. ¿Quién es esa persona? Necesitamos tener información a la mano, obviamente sectorizada. Al policía yo le voy a dar información sectorizada, al doctor le voy a dar información sectorizada, al empresario le voy a dar información sectorizada del ciudadano. Hay que considerar que la información es de nosotros, nosotros los ciudadanos somos los dueños, pero sin embargo el Estado, lo que hace ahorita, vende nuestra información, la negocia entre ellos. Por decir, Esalud le compra la información a la Sunac, la Sunac le compra la información a la René, entre ellos negocian y si tú te vas a atender ahorita, te pasa algo, te vas a Esalud y tu empleador no ha pagado tu seguro por algún motivo, te dicen, señor, espérense un momentito porque usted no puede entrar. Entonces, pero si algún motivo pasa y no ha pagado, no le pagan el servicio de la información, te dicen, señor, no sabemos, váyame, tráigame un documento firmado para ver si está trabajando o no. Una constancia. Entonces pasamos, esta es una burocracia que solamente se puede cambiar con voluntad política. Yo, francamente, que no veo ninguna otra solución sobre el tema país, la modernidad, el Estado no va a llegar si no hay voluntad política. Y bueno, ya que menciona a su candidato George Forsythe y que nos dice que es parte de su equipo y muchas de estas propuestas van de la mano con el Ejecutivo, espero que podamos tenerlo a él también en este canal y poder entrevistarlo porque nos encantaría a nosotros escuchar estas propuestas también con él y poder conversar con él con su equipo técnico, con usted incluso, ¿no? Justamente porque lo he ido. Podrían invitar incluso al Ejecutivo que lo he ido a analizar porque todas las ideas siempre son debatibles y son perfectibles siempre. Y mejorables porque se podrían mejorar, nada está escrito en piedra. Nada está escrito en piedra. Y eso es loable, pero hay personas que no aceptan la corrección o la mejora de un proceso, nosotros sí. Pero a él le ayudaría mucho en todo caso si lo cree conveniente venir a Capitán Perú con usted o con alguien más del equipo y poder debatir el asunto. Vino el señor López al día la vez pasada y se pudo debatir varios temas porque obviamente el candidato a presidencia no necesariamente tiene que saberse de memoria todo lo que va a hacer porque para eso tiene un equipo, ¿no? Entonces creo que ideal sería si se anima el candidato como ustedes a debatir. Yo voy a extender la invitación, el jefe de plan de gobierno, Jorge Chávez, un espectacular profesional, ha sido ex-BCR que también podría estar atendiendo sus consultas sin ningún problema. Entonces estamos esperando la... Con mucho gusto, con mucho gusto porque en realidad existen una cantidad, pero cantidad de cosas que hay que hacer y se necesitan manos, manos y se necesitan mucha decisión política, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque yo creo que es bueno a todos los candidatos del Congreso o la presidencia que se pueda hacer como una especie de test de lógica, ¿no? Porque las ideas pueden sonar muy bonitas a veces, pero a veces algunos candidatos ofrecen cosas que son bastante populistas, o a veces entonces sí es bueno saber y hacer el contraste, ¿no? Digo esto porque ya estamos años, por ejemplo, que varios candidatos nos han ofrecido varias obras que nunca se han hecho o han hecho obras que nunca prometieron y que se hicieron y entonces sí es bueno tener un contraste, ¿no? Para ver hacia dónde, cuáles son las consecuencias de lo que van a hacer y cómo se financia. Hacer como una especie de una ban, un valor actual neto de las medidas que quieren hacer, ¿no? Vamos a invertir en esto, pero vamos a tener un retorno a partir de estas cosas y esto es lo que el país se va a beneficiar. Sí, y también debemos dejarnos de mediocridades y hacer un programa a largo plazo, incluso que pase gobiernos, porque necesitamos hacer un plan a 50 años, porque hay cosas que no se van a hacer en 5 años, no se van a hacer ni en 10 ni en 15, posiblemente para que proceden puede ser 20, 30 años. Es que el problema está y eso creo que Rafael puede, ¿cómo se llama? En el Perú cada vez que hay un presidente todos quieren refundar el país, ¿no? Igual que varios quieren hacer una nueva constitución, ¿no? Yo no, y varios que quieren refundar la constitución cuando realmente cambiando la constitución o refundando desde el país, no sé, ya, no es que van a lograr muchas cosas, habría que ver o sería bueno que nos den varios ejemplos de países que hayan refundado el país por completo y que les ha ido bien, ¿no? Y de la Revolución Francesa estamos escuchando refundaciones y hasta ahora a veces seguimos en lo mismo. Más que todo hay que preocuparse mucho de la gestión, ¿no? En hacer bien las cosas. Sí, debemos cambiar la constitución, la hemos cambiado ya más de 19 veces, Estados Unidos nunca en su vida la ha cambiado. ¿Usted sería en contra entonces de un cambio de constitución? Totalmente en contra, no podemos hacer un cambio institucional porque nos ha ido bien, nos está yendo bien, hay que hacer algunos ajustes para modernizar, sí, pero solamente eso. Perfecto. queda entonces ya la invitación hecha y vamos a aprovechar estos últimos cinco minutos que nos quedan para que el candidato haga un resumen de sus propuestas y bueno, nos diga también cuál es el principal motivo del cual deberíamos votar por él y cuál es el símbolo y el número que debemos marcar, ¿no? Entonces, le dejo las últimas palabras. Gracias, Rafael. A ver, es tanto lo que hay que hacer, pero verdaderamente voy a tratar de hacer un resumen rápido sobre nuestras propuestas. En tecnología, siendo un ingeniero de sistemas, lo que yo quiero hacer es el uso de la tecnología para modernizar mi país. Quiero sacarlo, erradicar la corrupción y sacarlo de encima de tanta burocracia en diferentes sectores, en salud, trabajemos sobre esta plataforma digital para nuestros alumnos, en lo que es justicia, ese expediente judicial que tantos o tres décadas tenemos y no lo podemos terminar. En lo que es salud, ¿por qué no tenemos la historia clínica del ciudadano disponible? Tenemos muchas cosas que hacer para las compras estatales, necesitamos trabajar algo global, algo de largo plazo. Soy Charles Zapata, voy a dar todo mi ser, mi experiencia, soy el 5 de Victoria Nacional y nuestro símbolo es la campana y con tecnología no hay corrupción. Hay poco floro, más acción o poco floro, más tecnología, mis estimados amigos. Muchas gracias, gracias también a Carlos Delfín que nos ha acompañado el día de hoy y también gracias a todas las personas que nos han estado viendo y haciendo sus comentarios y aportes. No se olviden que el día de mañana también a esta misma hora a las 5 de la tarde vamos a tener otra entrevista, así que estén atentos y tampoco se olviden de darle like a mi página de Capitán Perú. También estoy en Instagram como Capitán Peruano y en YouTube en mi canal también de mismo nombre Capitán Perú. Gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. El 5.